Buenos días gente, soy Elgaro Dragón. Vamos a continuar con nuestro mundial legendario de selecciones clásicas y ya estamos disputando, vamos a disputar la cuarta parte de los octavos de final, los últimos dos partidos, partidos séptimo y octavo. Vamos a repasar rápidamente cómo están los octavos de final. Vemos que Argentina 78, en la parte izquierda del cuadro, derrotó 2-1 a Brasil de 58-62, el jovencísimo Pelé, y se enfrentará a Brasil 2002, que derrotó en la tanda de penaltis a Italia 2006. Classic Nigeria venció 1-0 a la Argentina de Maradona de 86, y se enfrentará a Francia 98, que venció a Francia 2018 2-0. En el anterior vídeo hemos disputado, hemos seguido con los octavos de final, la parte derecha del cuadro, Classic Honan derrotó 2-1 a Brasil de 94, y Classic Camerún ganó 2-1 a los checos de 96. En este vídeo vamos a jugar Classic Sweden contra Inglaterra de 66, y la Alemania 2014, campeona del mundo, contra la campeona de Europa Dinamarca de 92. Vamos a ello. Suecia, Classic Sweden contra Inglaterra de 66. Ahí es nada, jugamos con Suecia, un estadio olímpico. Los suecos siempre muy peligrosos. A ver, vamos a poner a Inglaterra de rojo, que mola más. Con su equipación fuera de casa. Strategy. Uh, que mal está Melberg. Este que es, Diestro Zurdo. Diestro, Patrick Anderson. Joder, que mal está la defensa... Sueca. Y no hay ningún central aquí. Uh, vamos a tener un central, por si acaso... Vale. A ver, Henry Larsson. Tiene la flecha alta. Vamos a poner a Henry Larsson, Martin Daring, Kenneth Anderson. Lundberg. Joder, ¿cómo está? Karlström. Ingerson. Capitán Ingerson. Vamos a poner como capitán, yo creo, a Thomas Ravelli, ¿no? El portero. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues vamos con este séptimo partido. Penúltimo partido, octavo de final. Grandes partidos. Hasta el momento, creo que solamente ha habido una próloga. Hemos disputado solamente una próloga en este Mundial. Supongo que habrá más prólogas ya a partir de cuartos, que hay mucha igualdad. Y la verdad es que está siendo, bueno, un gran Mundial para ser el primer torneo de equipos clásicos y selecciones del PEN 2020. Me está gustando. Siguiente torneo. Bueno, ya anuncio que voy a preparar una fase final, una Eurocopa de selecciones clásicas europeas, donde habrán, seguramente seguiré formato habitual del Euro 2020, es decir, 24 selecciones. Pero bueno, aún no lo tengo de todo decidido, pero sí seguro va a ser una Eurocopa 2020. Y el tercer torneo, ya pasaremos a hacer una competición de clubes clásicos. Bueno, el futilismo de previo. No me he fijado en qué estadio estamos jugando. Tomás Ravir en la puerta con Nilsson Anderson, Lutkic, Nilsson, Ingerson, Karlström, Tomás Brolin de enganche, arriba Martin Dallion, Kenneth Anderson y Henry Larson. Grandes jugadores suecos frente a Inglaterra 66 con Gordon Banks, Wilson, Moore, Hunter, Anfield, Stiles, Peters, Bobby Charlton, Hurst, Callaghan y arriba Graves. Bobby Charlton, ¿no? Liderando esta selección campeona del mundo del 66. Vamos con los vikingos, con Classic Sweden. Kickoff. Uf, empezamos bien. Oh. Bien, bien, ahí. Joder. Bien jugado, vamos. Qué bien. Oh, qué golazo. Qué movimiento. Henry Larson no ha sido, que tiene la flecha alta. Lo hemos alineado en vez de Zlatan Ibrahimovic. Qué buen movimiento de Henry Larson. Planteo de Celtic y de Glasgow, ¿no? Entre otros. Buen pase de Martin Dallin. Qué mala defensa inglés. One-nil, Classic Sweden. Suecia que ya ganó torneos y hizo grandísimas actuaciones. En el P-2019. En los seis torneos que jugamos. Y no sé si fueron cuatro torneos de selecciones clásicas. Tres o cuatro torneos, no me acuerdo ahora. Bien, bien tapado. Y la verdad que siempre ha sido muy combativo Suecia, ¿eh? Me ha encantado jugar con ellos. Recuerdo que perdimos un mundial contra Alemania. 3-2. Y creo que ganaron una Eurocopa, ¿eh? Ojo. Uf, qué paradón. Le toma Ravelli, el Capi. Madre mía. Terrific save, ¿eh? A ver. Qué buena combinación inglesa. Ahí, Pe... Oye, qué mano ha sacado. Hombre, si llega a ver de esquina un poco más y disparo, no llegaba Ravelli. Pero aviso de Inglaterra, el 76, ¿eh? Oh, qué bien la táctica, cómo lo hemos adivinado. Vamos, Anderson. Larsson con el golpe. Uf, perdón. De Gordon Banks. Vamos. ¡No! Lo que ha fallado, por favor, Henry Larsson. Le he dado... Claro, es que le he dado fortísimo. Me he equivocado, le he dado demasiada potencia. Por querer meter el gol antes me he precipitado ahí. A ver. Qué mal despeje ahí. Y luego... Madre mía, lo que ha fallado a Larsson. Espero que no nos acordemos de esto, ¿eh? Por Dios. En nuestro octavo de final fallaré esto. Que Suecia es un equipo bien armado. Donde se conocen todos muy bien. Ha jugado muchos torneos ya y se nota, ¿eh? Uf, qué entrada. Pero cuidado con Inglaterra, que ya nos ha dado un aviso antes, ¿eh? Mal defendido ahora, ¿eh? Vamos, salimos. Cuidado. ¿Para dónde toma Rebelli? Bobby Charlton, ¿eh? Bien sacado, bien sacado. Bien, bien jugado. Vamos, Martin Darling con todo. Martin Darling con todo. Revienta la... No, tío, al medio. Qué pena. Dios. Me encantan los suecos. Se nota, además, ¿eh? Joder. Anderson. Bien, bien tapado. Hay que meter el segundo, claramente. No. Joder, qué falta, macho. Cuidado, que se meten otra vez. Bien. Menos mal. Vamos para arriba. Toma a Rebelli. Joder, pese a que me la llevaba ahí. Bueno, está igual al partido, ¿eh? Y... Partidazo de General Arson, ¿eh? De manos de más hasta el momento. Vale, minuto 45. A ver si nos queda tiempo para generar una última acción. Qué bien. Uf, demasiado. Tapa, tapa ahí. Por descanso. One-nil. Classic Sweden. Golazo de General Arson. Que hemos... Ha perdonado el segundo, claramente, solo. Frente a Inglaterra, campeona del mundo 76. Igualdad en tiros, ¿eh? De hecho, ha tenido más posición en Inglaterra. Bueno. Vamos a ponerse una parte. A ver si nos metemos en cuartos. Sería bonito jugar un... Un Suecia... Un Suecia de Dinamarca, ¿eh? Un dolo vikingo ahí en cuartos. Oh, de fe falta, macho. La ha arrollado completamente. Y tarjeta. Patrick Anderson. No sé quién ha sido. A Graves, el delantero de... Go Vikings, se puede leer ahí a fondo. Cuidadito. No lo lanza Charlton, menos mal. Bien. Vamos, salimos. Uf. Qué bien. Uf, joder, que falta. Falta de Carlston ahora, ¿eh? Madre mía. Los vikingos. Con todo, ¿eh? Vamos con todo. Buah. Ahora sí la lanza Charlton. Yo creo que la va a centrar, ¿no? No. Uf, casi me la trago. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace... ¿Qué hace... Rabeli? Hostia. Fuera. Menos mal. Madre mía, qué cosa más rara ha hecho Thomas Rabeli en vez de coger balón. Por Dios, qué nerviosismo. Qué balón. Vamos. Oh, qué golazo. Qué golazo de general, ¿cómo se ha tirado ahí, eh? Bueno, bueno. De menos de match, ¿eh? Ha fallado el abreaparting gol cantado, pero aquí queda más difícil y lo ha metido, ¿eh? Cómo se ha tirado. Y qué pase magistral, ¿eh? To Neil. Classic, Classic Sweden. Uy, qué pase, macho. Oh, qué golazo. ¿Dónde le ha metido ahí? Bueno, seguimos. Luego haremos algún cambio. Quizás metamos a Zlatan un rato. Qué bien. Vamos. Oh, qué bien ha jugado ahí. Oh, qué mal ahora. Bueno. Qué mal la contra, ¿eh? Wilson. Peters. Ford it goes. Bien. Perfecto, Suecia. Joder, que pase más mal, ¿eh? Más innecesario, por Dios. Uf. No. Paradón. Uf, qué paradón. He tomado a Ravelli. Aguántale, aguántale ahí, por Dios. Fuera, fuera. Qué bien. Vamos, 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 Anderson. Paul ahí. Pensaba que empieza fuera de juego. Qué bien. Oh, demasiado ya para... Quería pasar otra vez. Ya va a pitar el final, ¿eh? No hace tiempo, no hay tiempo ni para cambios. Bueno, partido está ganado, ¿no? Sabo milagro. Otro a Larsson. Perdón. Uy, la quería pasar ahí. Ha defendido bien esta vez. Joder. Pero, ¿qué hace? Ay, Dios. Qué poca tranquilidad. Bien. Falta. Joder. Bien, bien, bien tapado. Fuera, fuera. Qué bien. La apertura. Vamos a por el tercer gol. Vamos, Carlson. No, pero es que está equivocado ahí en el pase ahí. De haber tirado. Buf. Final. Bueno, doblete de Henry Larson. MVP, The Man of the Match. Y ahí tenemos el séptimo cuarto finalista. Classic Sweden. Claramente vencedor frente a Inglaterra 66. The Man of the Match. Henry Larson. Larson. Cinco disparos, ¿eh? Han hecho los ingleses a pesar de todo, ¿eh? Y de hecho han tenido más posesión, pero nosotros hemos tenido más eficacia. Siete y medio. MVP, Larson. Bueno, tremendo, ¿eh? Pues vamos con el último partido de octavo de final. Classic Sweden se va a enfrentar al ganador del Alemania 2014. Campeano del mundo, ¿no? En Brasil. Frente a Dinamarca 92. Otro partidazo, ¿eh? También, ¿eh? Vaya partidos en octavos. Estadio. Jugamos en Eranians Estadio. Mira, en casa, ¿no? O este es el estadio en Austria. Arians Arena. No sé. No sé en qué país es. A ver, uniformes. Hombre, se distingue bien así, ¿no? Más o menos. Porque el segundo de Dinamarca... A ver, Alemania. Ostras, este está bonito también, ¿eh? Vamos a jugar con este. Con el que mola. Con Osil. Ahí. Strategy. Humers está mal. Vamos a meter a... Vamos a meter a... Matías Ginter. Mario Götze. Tomás Brunner. Osil. Por la izquierda. Vamos a meter a Draxler. Que es un extremo puro. De hecho, lo vamos a adelantar aquí. Ahí está. Klose y Tomás... Y Tomás Müller. Tony Cruz. Vale. Pues equipo más o menos. Mustafi. Vamos a convocar a más centrocampistas. Vale. Pues venga. Vamos con el último partido de octavo de final. A ver quién se enfrenta a Classic Sweden. En el último cuarto de final. Y bueno, después de este partido vamos a repasar cómo quedan los máximos goleadores y asistentes de competición. Que creo que es... No me acuerdo. Quien lleva siete goles? Van Basten? Creo que es. No, Van Basten no. Bueno, ahora lo miramos. Tengo la cabeza. Con tantos jugadores ya me lío ya. World Cup Qatar 2022 de secciones clásicas. Porque ha bonito el interior de este estadio, ¿no? No sé qué país es, ¿eh? El equipo es un estadio original. Pero no sé a quién pertenece ahora mismo. Allianz Stadium. Este es el de Bayern de Múnich, ¿no? Me parece. No estoy seguro, ¿eh? Como hay dos Allianz Arena. La Mannschaft de 2014. Tremendo. Terrific atmosphere. Bueno, jugamos con Manuel Neuer, La Puerta, Howardes, Matías Ginter, Jérôme Boateng, Philippe Lamb, Smythe Tiger, Kedira, Toni Kroos, Draxley por izquierda y arriba Thomas Möller de enganche y Klose. Miroslav Klose. Frente a Dinamarca 92 con Peter Schmeier, Hense, Hock, Olsen, Helbeck, Jensen, el ogro Gravesen, Michael Lauer de enganche, Brian Lauer por izquierda, arriba Romenal y Thomasson, el delantero de Milán. Equipazo de Dinamarca también, ¿eh? De 92. Me encanta este uniforme de Alemania, la segunda equipación, ¿eh? De 2014. Bueno, somos ligeramente favoritos, hay que aprovechar. Joder, que bien ha estado el Draxley para meter el pase. Cuidado con Dinamarca, que no me fui un pelo, ¿eh? Vamos al otro lado. Claro que sí, métete. Vamos, Draxler. No, que me han tapado el disparo a Draxler. Promete este... Ah, no, joder. Han quitado el córner ahí, claramente. Pues este partido promete, esto es octavo de final. Lo veo bastante igualado, ¿eh? Joder, cómo se ha ido. Bien Dinamarca, ¿eh? Ahora, ¿eh? Tapa ahí, que dirá. Uf. Ostras. Cuidado. Pero que... Uh. He hecho penalti, no me digas que he hecho penalti. Ah, no. Falta en ataque, ¿no? Uf. Lo he visto penalti por un momento, ¿eh? De que dirá, además. De Samuel que dirá, a ver. Uf. Sí, la ha dado con el cuello ahí. Joder, vaya pase. Muy lento esta Alemania, ¿eh? Y ahí, bien. Vamos. Muy bien Dinamarca, me está sorprendiendo, ¿eh? Está jugando muy bien. Oh, va a intentar por otro lado, a ver. Tocamos bien, pero... Pero es que Dinamarca... Ay, qué pena. Vamos, vamos, close. Dinamarca defiende muy bien, ¿eh? Hay un sistema defensivo que cuesta... Vamos, que dirá. Joder, que dirá, macho. Weinsteiger... Que están más rápidos los daneses, ¿eh? Joder. Vamos. Howard estapa. Joder. Bien. Es que le veo a Dinamarca más rápido con el balón, no sé. Estamos empanados. Bien, bien, vamos a la contra ahora. Vamos, Draxler. Joder, Draxler. Weinsteiger. Venga, 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 métete, 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 close, métete. Oh, que pase más malo, macho. Mal centro. He tardado mucho y mal. Peter Smyke en la puerta. Porterazo. Joder, cómo se ha ido ahora. Cuidado con Brian Laudrup. Oh, lo que me ha hecho, no. Oh, qué paradón. Madre mía, lo que hemos salvado. Qué paradón. A la contra, con close, que es lentísimo. Uf, casi me la llevo ahí, ¿eh? Descanso. Oh, pues este partido, ya del principio se veía que había mucha igualdad. Y de hecho yo creo que ha sido mejor Dinamarca la primera parte, ¿eh? Difícil este último octavo de final de nuestro FIFA World Cup de selecciones clásicas. Vamos a ponerse una parte. Pocas ocasiones. Tiene pinta de prórroga esto, ¿eh? O de un gol. Un gol va a decir el pase a cuartos. Falta. Joder. Sí, falta anterior. Que no, no le veo a Alemania, no sé, quizás al jugar solamente con un punta como closey, que es muy lento, arriba. Nos cuesta mucho llegar, ¿eh? Luego, tampoco que defensivamente estemos bien. Uf, cómo se ha ido, macho. Sal, 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 sal. Parador. Madre mía, otro parador de... De Manolito Nowhere. No. Joder, qué mal, macho. Thomas Muller, macho, qué mal. Falta de Khedira. Que hace lo que tiene que hacer. Otra falta. Vamos, vamos ahí. Es que está solo Draxler, que no puedo ir ahí. Bien. Buena jugada. Qué bien. Oh, qué bien. Hemos combinado bien ahora, ¿eh? Tiki-taka de la Manshap. Pero qué mala definición. Qué mala definición, luego, arriba. Vamos a guardar los cambios para una posible prueba, porque no lo veo claro, ¿eh? Se va Michael Laddl por Jorgensen. Uh, más ofensividad. Vamos. Cruzada. Oh. Ahí la hemos tenido con Close, ¿eh? Pero qué bien Peter Schmeichel, ¿eh? Vaya portedazo. Hay duda ahora. Bien, Philip Lam tapando. Juan Steiger, Philip Lam. Sal, sal, ahí, sal. Claro que sí. No. Falta, capitán. A Brian Ladrup. Pero falta de qué. No, no entiendo. Ahí no ha habido falta. Cuidado, que no la va a clavar, ¿eh? Uf, la ha centrado. Me ha engañado. Menos mal. Sal, sal, sal. No. Oh, qué parada otra vez de Neuer. Hemos salvado tres clarísimas con Neuer. Madre mía. Qué parado, ¿eh? Yo creo que Dinamarca está mereciendo marcar ya, ¿eh? Uf. Menos mal. A ver si descansamos en alguna contra, pero claro. Con lento que es Close. Miroslav Close. No, no me lo puedo creer. Qué suerte. ¿Quién ha sido? Romerard. El nuevo Dinamarca. A Tomasson, perdón. Joder, qué suerte he tenido. La que lo rechace. No se puede decir que haya sido injusto, ¿eh? Porque estaban llegando mucho allá, ¿eh? Pero qué ha pasado ahí, que no... Joder. Bueno, cambios. 177. Vaya mazazo para la Mannschaft del 2014. Mario Gotze. Tenemos que... Aquí tenemos que prescindir de... De un centrocampista, pero vamos a retrasar a Toni Kroos. Doble línea con Svans Tiger. Qué día lo vamos a sustituir. Mario Gotze. No me apunta. No, espérate. Tomás Muller aquí de enganche. Lucas Podoski. O sea, pues Podoski yo creo que nos puede aportar... Venga, vamos a arriesgar. Podoski por Close. Toma por saco. Jovencísimo Podoski. Debe ser más rápido. Venga. Es que estoy solo aquí. Qué bien. Vamos. Oh, qué golazo. Sí, señor. Qué bien hemos metido a Podoski para esto. Qué golazo. Qué golazo de Podoski por la escuadra. Es que es más rápido que Close. Aunque tiene mejor media Close y va mejor por arriba, pero... Qué golazo de Podoski. Wow. Empate a uno, eh. Quedan diez minutos. Vaya final dramático de este último octavo de final. Me encanta. A ver si metemos otro golito más. Minuto 83, ya. Proba garantizada. Salvo que... A ver. No. Presiona, presiona ahí que acaba de entrar. Qué bien Podoski, eh. El euro de la Mannschaft. Lukas Podoski. Cuidado. Bien. Bien tapado. Falta. Bueno. Ahora no podemos encajar un gol ahora, eh. Si ya era segunda próloga del Mundial. De este Mundial. Dejamos una con Brasil 2002. Frente y Ter 2006. ¿Qué pasa ahí? Uf. Casi pide a penalti, eh. A Philip Lam. Oh. Uf. A ver, aquí añaden seis. Madre mía. Cuidado. Oh. Corner otra vez. Qué sufrimiento. Qué bien estar jugando Dinamarca, eh. De todas formas. Cuidado, cuidado. No. No puedo creer. Vaya gol. El 92. Mira, el ogro gravesen. El 6 de Dinamarca. Míralo. Qué joder de Amarín en Everton. Qué gol. Cómo salta todo el cuerpo técnico. Vaya gol de postreo Dinamarca. Es que nos han rematado demasiadas veces ese balón parado, eh. A pesar de la reacción de Podoski. Oh, el ogro gravesen. Increíble, eh. Qué remate de cabeza. A ver, arbitrición. Oh, es que, es que, qué defensa, eh. Philippe Lamb no ha podido hacer nada. O el 3. No sé quién es el 3. De lateral zurdo, ¿no? Alemán. Buen centro de Jorgensen. Oh, es que ahí Neuer. Claro, es que no se le puede exigir. Después de lo que ha salvado en todo partido Neuer. Que ha salvado cinco. Ahí no ha podido ir. No ha podido ir con Podoski otra vez. Nos han tapado bien ahora la subida. Bueno, se clasifica a Dinamarca de 92. Increíble en 93, eh. Gol de Gravesen. Y se enfrentará a Klairs in Sweden. Duelo vikingo del norte de Europa en un cuarto de final, eh. Es muy atractivo. Yo creo que sí que ha sido justo, eh. En general, Dinamarca ha jugado mejor. A pesar del empate de Podoski. 41% de posesión. 59. 5 disparos. Si ha sido mejor Dinamarca. Hay que reconocerlo. De menos de más ha sido Tomasson. Que bien puede haber sido el logro Gravesen, eh. Bueno, pues ya hemos completado el cuadro de cuartos. Repasamos resultados de octavos. Argentina 78-2. Brasil de Pelé. De 58-62-1. En penaltis pasó Brasil. 2002-5-4-3 en penaltis frente a Italia de 2006. Classic Nigeria venció 1-0. Argentina 86-2 en Maradona. Francia 98-2. Francia 2018-0. Brasil 94-1. Classic Holland 2. Classic Camerún 2. República Checa de 96-1. Y acabamos de jugar Classic Sweden 2. Inglaterra 76-0. Y Alemania 2014-1. Dinamarca 92-2. Ahí está el cuadro de cuartos de final. Arrancaremos en el siguiente vídeo ya los cuartos de final. Argentina 78 contra Brasil 2002. Classic Nigeria frente a Francia 98. Tremendo. Classic Holland se enfrentará Classic Camerún. Classic Sweden jugará contra Dinamarca 92. Tremendo, eh. Vaya mundial. Y por último vamos a repasar los máximos goleadores. Máximo gol, Magalberto. Matador Kempes con 7 goles, eh. Muy destacado, eh. Seguido por Olivier Giroud de Francia 2018. Y Marco Van Basten con 4 goles. Y luego ya tenemos a Ronaldinho Gaucho. Pipo Inzaghi. Y Roger Milla con 3 goles. Y máximos asistentes. Camoranesi, editada de 2006. Que ya está eliminada con 3 asistencias. Empatado con Johan Cruyff. Y Samuel Eto'o con 3 asistencias. Bueno, pues en el siguiente vídeo ya arrancaremos los cuartos de final. Ahí está Argentina 78 frente a Brasil 2002. Ahí es nada.